¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? No sé si te entorno Lo atrapado en el fondo ¡Hey! Lo intentas Tal vez algo de más ¡Eh! ¡Eh! ¡Electríficame más! ¡Uh! ¡Electrífica mi vida! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te puedo mirar! ¡Eh! 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 Ya sé que me perdí en tu corazón Estoy en la misma ciudad Y bajo el mismo sol Es muy astuto en verdad Pues eso me dejó Estoy yo Electríficame, amor Electrífica mi vida No te puedo mirar Escapa mi emoción Electríficame El corazón Electríficame El corazón El corazón Electríficame El corazón El corazón El corazón Electríficame El corazón 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 Gracias.